L-U-L-I Luli Pampín Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si temen a su poco te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve la cabeza y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve la cabeza y no pares de bailar CONGELADO Lo podré decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve bien los brazos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien los brazos y no pares de bailar ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve bien las piernas y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien las piernas y no pares de bailar ¡Congelado! Atención, cada vez va a ser más complicado Se va a parar cuando menos se lo esperen ¡Vamos! Mueve, 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 mueve Mueve bien las manos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien las manos y no pares de bailar ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve los piecitos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve los piecitos y no pares de bailar ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve la cintura y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve la cintura y no pares de bailar ¡Congelado! ¡Hola, familias lulipampineras! Ahora ya pueden disfrutar de mis aventuras a través de los cuentos La primera aventura es Lulipampín y el poder de la imaginación Estará disponible en todas las librerías de España Y próximamente en Latinoamérica Los espero en este nuevo sueño hecho realidad ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más, ¡suscribite! Puedes encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos!